Y me emocionaron muchísimo, cuestión que no me hacía muy buena la emoción, porque me emocioné. Señores, muchas gracias, gracias al gran poder de Dios, mil veces lo diré, porque estoy aquí con ustedes de nuevo. Más adelante, más adelante vamos a comenzar a saludar a cada uno de ustedes, pero vámonos con la fiesta, que empiece el espectáculo, iniciando la última tanda típica en vivo, desde el rancho típico Latinaja, aquí está la maestría del acordeón, Raúl Román. ¡Ay, querida, me encontré la floresta! ¡Ay! 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 Muchachita linda aprendí a querer Muchachita linda aprendí a querer Que a ti no te olvides por otra mujer Que a ti no te olvides por otra mujer Que a ti no te olvides por otra mujer ¡Normandati! ¡Ahora sí! ¡El Fribolichi! ¡Vamos! ¡Gracias! Buenas tardes para todos, gracias Bueno viejo puro, esto sí está bueno Sí, muchas caras conocidas aquí Raúl Román Para ustedes pueden pedir Ya le toqué uno de los de Tano Así que Pueden pedir lo que quieran Que si yo no lo toco, lo toca Rafelito ahorita Rafelito Polanco Ajá Bueno para la gente de Facebook Vitico dice Saluda a esa gente que están ahí conectados Así que para ellos también Y que se animen y cojan para acá Que no lo vean por ahí Que vengan En Vibola Mi hermano Tano que está en el Salta Lichi Y demás hierbas aromáticas lo acompañan También nuestro hermano Alvarito Lo más chiquito que tiene el curado Sí Rico Che Alberto Méndez Mi compadre Pedro Méndez Y demás hierbas aromáticas Lo acompañan De parte de Chimón Y de parte de Raúl Román Todos nosotros Estamos aquí Bajados en este oficio Fernando Tati Y demás hierbas aromáticas Le acompañan Bueno vamos a complacer las damas Ya el caballero Con merengue que me pidieron Antes de comenzar Antes de iniciar Para Blanco Aibar Que está por ahí Las damas Si no tiene lengua Que buena es la mía Si no tiene lengua Que buena es la mía Para que te la pongas O te la tenés 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 Adiós 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 Si no tienes lengua vas a padecer Si no tienes lengua vas a padecer Porque la que tengo es de mi mujer 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 Y llegó el Padre Blanco Raúl Rafa La Dinastía ¿Qué te parece, Fernando Papi? Ay, hombre Dice la monita, la de Galentón Dice la monita, la de Galentón El que tiene bici, caiga su cerón El que tiene bici, caiga su cerón 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 ¡Echale! ¡Bien, hombre! ¡Bien, hombre! Una abecito, lombro ¡Huepe! ¡Jaj, Jaj ¡Jaj, Jaj Que es Pruel cójalo suave viejo puro pero cójalo bueno señores quiero saludar a los que están a través de Facebook por ahí está Ángela Rodríguez la bonitilla también mi hermana Handi Taveras desde mi casa paterna allá en Agua, Gregorio Caraballo desde los Estados Unidos Marisol Belleza de Valdés desde Queens New York, Lenny Ceballos desde New York, Williams Ventura desde New Jersey, por ahí veo a Rolandi Hernández, también José de Mercado, Cristian Papeleta manejador de Manolo Santos que no se queda bueno y también saludando a muchos seguidores y amigos que están aquí con nosotros, gracias Blanco Aybar y Comitiva también por ahí está Pedro Goma ey acompañante patrocinador de los Domingos Pedro Goma, vamos a hacer contrato mañana Pedro patrocinador de los Domingos típico aquí de la última tanda yo quiero darle la bienvenida a todos lo voy a ok Miguel lo voy a ir diciendo por parte porque van a ser muchos mis invitados que tengo aquí el primero que llamé hoy fue a Norman Tati uno de los mejores seguidores de la música del viejo puro cuando yo estaba activo en cualquier lugar del Cibao donde yo estuviera tocando y Norman lo sabía allá se me aparecía y con Michelle jovencito allá al lado así que bienvenido José Luis López y su acompañante su esposa ¿no? ah bueno que me me hizo sentir muy orgulloso de él ya que el único que se atrevió a escribir un homenaje para el viejo puro por su carrera musical fue él párese para que lo vea la gente démele un aplauso el tema homenaje a puro que suena en la última tanda y en algunos programas es de las manos de ese señor la segunda persona que llamé hoy fue a Tano Tano Toribio y le dije tráigame los sobrinos y ahí estaba con sus muchachos ahí el amigo Lichi que tenía muchos que no los veía y los muchachos de allá de Jacago al medio Alberto Méndez y los muchachos y todos Pedro pero bueno Pedrito Santo Tambora que se me había ido para otro lado pero no lo quisieron allá y vino para acá el barito el grande por culpa de la lluvia bien sigan ustedes bueno vamos a seguir más adelante continuamos con los saludos que esto que esto es lo normal saludar a estos seguidores los músicos que nos acompañan aquí esta tarde la chulería Chimón Guira un aplauso para Chimón por ahí está Michelle Tambora todavía está blanquito acabó de llegar de los Estados Unidos junto a Raúl Román y Wilman Peña bueno también por aquí Alex bajo bajista el maestro bajista de Marino Díaz por aquí también está el viejete Víctor Cruz la voz mi tocayo bueno y también darle la bienvenida Rafael Vargas que estaba aquí el domingo y me dijo me gustó tanto que vuelvo otra vez desde Puerto Plata bienvenido Rafael Vargas también músico tocó el domingo pasado aquí Tambora amigo mío continuemos la música típica a cargo de Raúl Román por el tanto cerro si van tres mujeres recogiendo flores que esperan las merderes por el tanto cerro si van tres muchachas recogiendo flores que esperan las merderes y que se me entere como se veneno celebra tu día y en el tanto cerro que yo hay que vivir como vivo yo yo vivo la vida y el amor es Dios por el tanto cerro que se ven tres mujeres por el tanto cerro que se ven tres mujeres recogiendo flores para la merderes recogiendo flores para la merderes para la merderes recogiendo flores y poniendo flores recogiendo flores para la merderes recogiendo flores para la merderes 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 yendo por el tanto cerro se celebró tu día yendo por el tanto cerro yendo por el tanto cerro ¡Rico Che! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! El saludito para Pascual Mi Frente Hace tiempo que yo se lo dije Hace tiempo que yo se lo dije ¡No! Gracias La bienvenida para Heriberto Cruz Así que gracias por venir Búscame una fría que me estoy quemando ¿Eh? ¿Eh? No, para mí se va a decir No, 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 acá Pero Pequeñuela, por favor Que no es para Jartura tampoco Llegó el doctor Pulido Sí Sí La bienvenida para Lin También para Su hijo Vito Mitsubishi Que están ahí en salsa ellos Bienvenidos sean A la mejor tarde De los domingos Aquí en la tinaja La última tanda con Mi hermano DJ Pitico El viejo puro La primera de la primera Ahorita Y de la otra Rafaelito Rafaelito Polanco Mío, mío, mío Mi primo Lichi También Primo usted está rebajando Eh, lo veo bien Dado Sí Copia del primo Y baja esa Bayoya Yo también Nuestro amigo Pedro Blanco Que está ahí en salsa también Pedro Blanco Bienvenido sea El barito El chiquito Si quiere Tírale bajito Eso baja Ay, no me maten con cuchillo Tengo mala americana Mátame con tus amores Reda querida del alma Mátame con tus amores Reda querida del alma Ay, dale la mano al caído Ay, yo me lo levanté Porque mi lugar se busca Dale la mano al caído Porque mi lugar se busca Dale la mano al caído ¡Ja! ¡Bien! 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 Sonido de la mano al caído Yo tengo una cama Yo tengo una cama Y la voy a esperar Yo tengo una cama Y la voy a ver Hago yo con cama Esta es la mujer Hago yo con cama Esta es la mujer Ay, quiero Esta es la mujer ¡Bien! 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 Con el matrático, con la ruta ganó ¡Hey! ¡Dominguez! ¡Ay! ¡Dominguez! ¡Ay! ¡Dominguez! ¡Ay! ¡Dominguez! 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 ¡Ay! ¡Dominguez! 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 Lo dice el señor Colón Y lo dice el señor Colón Y lo dice el señor Colón Y a todos los barroneros Yo le debí de salud A todos los barroneros Yo le debí de salud Y a todos los barroneros Y a todos los barroneros ¡Ay, vistico, muchacho! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Música Yo tenía una pequeñita, que venía no se metía, yo tenía una pequeñita, que venía no se metía, pues me doy paso de pronto, no pensaba en te caía, pues me doy paso de pronto, no pensaba en te caía. Música 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 Música